hola hola mis chicas bellas espero que se encuentren muy bien mi nombre es ceci el día de hoy chicas vamos a realizar esta belleza de monito que a mí me encantó está súper divino es una cosa tan tierna chicas espero que les gusten miren qué preciosos que eran chicas y lo vamos a estar haciendo con listón de 4 centímetros o 3.8 también les sirve para ello chicas vamos a necesitar únicamente dos tiras de listón de 4 centímetros o 3.8 ahí está 3.8 por únicamente chicas de largo vamos a necesitar 68.5 centímetros o 27 pulgadas para realizarlo vamos a estar utilizando una pinza de 4 centímetros y un listón citó de 12 centímetros de largo por un centímetro de ancho un pedacito de melch para amarrar en el centro y algunos cristalitos este pegamento para los cristales un lápiz recogedor de cristales chicas silicón caliente silicón frío hilo aguja y tijeras y encendedor así que son dos tiritas yo ya tengo previamente realizado una partecita de mi moñito así que únicamente vamos a hacer la segunda parte espero que lo entiendan chicas está súper súper divino y que pues sobre todo les guste la elaboración de este bello modelito está muy bello chicas muy bellísimo espero que lo realicen y sin más ni menos pues te invito a que te suscribas a mi bello canal seis minutos y active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo vamos a bajar únicamente esta esquina de esta forma y en esta parte yo voy a dar una pequeña plancha de chicas por ahí para formar muy bien mi triángulo ahí está ya que lo tenemos así vamos a realizar este un doblecito hacia abajo de esta forma esta es la forma correcta de hacer el doble chicas y este doble lo voy a pasar por encima del otro doblecito que tengo ya vamos a poner aquí una pinza para apoyarnos y que nos vaya quedando alineado nuestros triángulos ahora este lo voy a subir a la parte de arriba nuevamente y vuelvo y lo pongo justamente encima de el siguiente está de esta forma chicas y ahora este voy a formar un triángulo hacia este lado aquí y lo voy a pasar encima del otro de esta forma voy a sostener ahí con la pinza vuelvo a hacer un triángulo lo paso encima hago medio triángulo de este lado y lo paso encima para acá y así mientras que era súper bello vuelvo y hago otro triángulo y vamos a hacer esto chicas hasta que obtengamos 8 piquitos de estos en el estado vamos a hacer el medio triángulo ahí lo pasamos hacia encima y ahora hacemos otro hilo subimos hacia arriba de esta forma chicas espero que lo comprendan ahora este lo bajamos hacia este lado derecho ahí está de esta forma y vamos a ir agarrando vamos a ir alineando un poquito ahora este lo llevó hacia acá y este voy a pasarlo y voy aquí a bajar aquí chicas voy a ir introduciendo ya la aguja con mi hilo que ya tengo previamente listo para este que no se nos vaya moviendo tanto perdón los triángulos ahí están vamos a ir este costurando ya esta partecita igual lo voy a hacer aquí ahí está así ahí está ya que lo tenemos así vamos a seguir haciendo lo mismo medio triángulo lo subimos hacia arriba y miren les va a ir quedando las puntitas de esta forma ya casi vamos estamos finalizando y miren ahí está volvemos a hacerlo hacia arriba llevamos por encima y este lo doblamos de esta forma y traemos hacia acá en esta chicas y voy a volver a costurar estos dos es únicamente por la puntita chicas que vamos a costurar miren ahí están y ahora este aquí finalizamos chicas voy a recortar un pedacito no está sobrando un pedacito quiero que quede lo más alineadito posible y aquí voy a quemar doblamos y de esta forma llevamos hacia la parte de arriba y aquí vamos a costurar y este sería ya nuestro final para nuestro mundo está súper súper bello chicas háganlo sé que les va a encantar está súper divino bueno aquí voy a dar un pequeño remache para que no se mueva tanto mis pequitos de este lado voy a hacer un pequeño remache ahí ahí está ahí está y ya que lo tenemos así que vamos a hacer chicas esta parte ya la tenemos costurada voy a colocar aquí mi clic y miren como ya tenemos alineadito ahora vamos a pasar nuestro hilo por esta parte estos piquitos miren lo tenemos así verdad ahora vamos a costurar estos piquitos de acá de esta forma ahí están costuramos muy bien ya se nos cayó nuestro clic pero bueno ya no pasa nada ahí está y ya que lo tenemos así bueno ya costuramos ahí y miren vino a salir nuestra punta aquí aquí qué vamos a hacer vamos a jalar y vamos a doblar este de esta forma lo vamos a doblar y aquí chicas es únicamente acomodar ahí está aquí salimos acomodamos este y vamos haciendo esto miren se juntan aquí sus dos partes y vamos a acomodar de esta forma miren ahí está esta es la parte que nos queda de atrás esta es la parte que vamos a utilizar de enfrente aquí lo único que vamos a sacar nuestros nuestros solancitos con nuestras capas y aquí voy a pasar ya mi hilo hacia la parte de atrás para unir donde estaba mi primera costura o mi primer remache y voy a dar unas pequeñas y ligeras aquí costuritas para ir uniendo todas mis puntitas de esta forma ahí está miren de esta forma les va a quedar súper súper bello su lacito ahí está chicas ya que tenemos aquí únicamente vamos a dar un pequeño remache para ir amarrando ya así miren y ahí está chicas ya tenemos la parte de nuestro lacito lista ahora lo que voy a hacer es que con este mismo hilo voy a unir la otra parte de mi monito y les va a quedar de esta forma vamos a hacer lo mismo con ambos pero les va a quedar de esta forma queda súper súper divino su lacito y ahí este voy a ir costurando uno con el otro recuerden yo ya tenía lista una parte para hacer un poquito más rápido el vídeo pero van a hacer el mismo procedimiento con ambos ahí están van a hacer ocho puntitas ocho piquitos hacia cada lado chicas ahí están aquí voy a dar unas puntaditas y listo esto queda como si fuera una empanadita chicas chiquitita y en este gordita está súper bonito aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar un poquito de silicón caliente y vamos a esperar a que seque muy bien ahí está chicas en el facebook también tenemos una página donde nos puedes encontrar como monólogas creando las con amor países y tenemos un grupo donde nos puedes encontrar como monólogas creando las dos países y están súper buenas las dinámicas chicas y los tutoriales por allá también los puedes encontrar allá si gusta seguirnos en facebook y así nos queda el asito ahora lo que vamos a hacer chicas es que voy a colocar aquí en que vamos un poquito aquí voy a colocar en esta partecita mi listón de un centímetro para amarrar no tenían este color pero como quieres rosita se va a cubrir chicas porque le vamos a poner este cristal en el centro y vamos a pegar ya nuestra pinza miren ahí está así nos tiene que ir quedando ahora esta parte voy a envolver la parte del centro de mi moñito y ahí está miren de esta forma nos tiene que ir quedando nuestro lacito queda súper bello y sé que les va a encantar a lo mejor el primero van a batallar pero después se les va a hacer súper fácil y pues súper rápido ahí está voy a dar mi última partecita y esta es la última chicas que vamos a pasar por encima de nuestro lacito y miren ahí va quedando de esta forma les tiene que quedar su bello lacito queda súper hermoso es una cosa delicada miren qué hermoso miren qué hermoso nos está quedando ahora voy a colocar un pedacito de mech que es este este cristal que está súper bello a este le coloqué clay y le coloqué abajo un moñito base pero a este no le voy a colocar chicas este me hace que así está muy bello así está miren qué hermoso súper elegante y delicado una cosita delicada chicas muy bonita ahí está me gustan mucho sus capas ahora voy a colocar unos cuantos cristalitos por la orillita de mi moñito para ello vamos a necesitar nuestro silicón para cristales y lo vamos a hacer solo por la pura orillita miren de esta forma vamos a ir colocando ahí y lo vamos a colocar de esta forma chicas son unos cuantos me voy a colocar por todo el stone es simplemente la orilla quiero obtener un resultado muy muy elegante si tú le quieres poner una clay adelante yo nada más lo voy a dejar así ahí está ahí está ahí va quedando ahí va quedando ya para una tiarita miren qué hermoso quedó chicas ahí está súper listo ya sé que a sus princesas les va súper súper encantar y bueno ahí está listo ya nuestro moñito chicas y espero que les guste a mí me encantó a mí me encantó se ve súper divino y miren ahí está chicas listo ya su moñito muchísimas gracias por haberme acompañado por ver todo mi vídeo gracias chicas les envío saludos a todas las chicas del grupo de monólogas creando lazos con amor y saludos para todas las chicas que ya están suscritas en el canal de youtube muchísimas gracias chicas que dios derrame muchas bendiciones en sus hogares cuídense mucho las saludos chicas gracias nos vemos en un próximo vídeo chicas bye